¿Qué pasa? Rucas, aquí estamos en Minecraft Así en Minecraft, el otro día puse Una votación, no me acuerdo que día, creo que Estará ahora mismo en pantalla, no sé si sale el día Pero, la votación Como veis, salió positiva Y vamos a empezar esta serie que tenía ganas de empezar Básicamente, que bueno, hace muchísimo tiempo Que no grababa Minecraft Y, básicamente Es eso, no grababa Minecraft, pero lo que vamos a hacer No es un modo supervivencia que dure 100 capítulos Vamos a hacer un modo extremo Es una única vida Y si morimos se nos va a la mierda todo La vamos a llamar La Rucaventura La Rucaventura, tal y como suena, pero si no Si esa B la ponemos normal O así, a ver Suena mejor la Rucaventura, más opciones del mundo Déjalo en blanco para generar una semilla A la historia, pues eso me gusta Estructuras por defecto, todo bien Así que vamos a crear un nuevo mundo Y bueno Ahora cuando se crea un nuevo mundo, empezaremos a hablar De la información de esta serie Generando terreno Generando terreno Cargando mundo Generando terreno ¡Uy! 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 ¡Eeeh! Hostia, está tardando, está tardando Ya escuchamos un cerdico Y... Hostia puta, pues... Ya me encanta el sitio Van a empezar a hacernos la casa, eh O sea Un sitio de puta madre Un sitio de putísima madre, tíos Tenemos un sitio de putísima madre Vamos a bajarle un poquito los chunksos Porque no quiero aquí que me pete 12 chunks, no A 10 chunks, va Oye, pues... El terreno me gusta, eh Para la casa Vamos a tener ya... Vamos a empezar a coger de esto El terreno me encanta para la casa En serio, eh O sea, no hay mejor... La cama La cama es lo que nos va a costar Pero cerdito ya tenemos Si quieres hacer dos No lo vamos a tocar para nada O sea, pero para nada Absolutamente para nada O sea, es que tenemos hasta setas Macho, este sitio es perfecto Este sitio es putamente perfecto Me ha tocado una seed ideal, chaval O sea, de puta madre De puta madre Tenemos hasta plant... Hostia Tenemos hasta mina artificial Iba a decir mina artificial Tenemos hasta mina natural, macho Toma, zombie ahí Ah, perdón, los pollos ahora es con el... Sí, hombre Un huevo vas a venir hacia mí ¿Sabes? Zombie de mierda Qué hijo de puta Me ha visto Qué hijo de puta Si te vas a quemar ¿Ves? Te vas a quemar Es que eres tonto Por lo que veo Árboles normales... A ver A ver, pesado ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te lo digo sin que te ofendas? ¿Eres subnormal? ¿Eres subnormal de la cabeza? ¿Te estás quemando y vienes hacia mí? ¿Eres subnormal? Lo que te pasa es que eres tonto del nago ¿Ves? ¿Ves? La vida... La vida no es suicidarse, tío Pero bueno, bueno Por lo que estaba diciendo Eh... Una... Un sitio ideal, eh O sea... Vamos a empezar a coger... Es que estos árboles no me gustan para nada Me gusta la... La madera normal Pero bueno Si no hay más opción Pues vamos a empezar a talar Ah... Amigo mío Solo tú encuentras leña Aquí está Bueno, bueno A ver Vamos a empezar a dar la información de la serie ¿Qué tengo pensado con esta serie? Como veis es una serie hardcore Como se dice en el... En Minecraft Es una serie de que Si me matan Se acabó Toda la mierda Si me matan Se va a la casa La mierda El mundo la mierda Y toda la mierda Todo lo que he construido Toda la vida que he hecho Se va a tomar por el culo Todo, todo, todo Así de sencillo ¿Qué tengo pensado para esta serie? Esta serie va a tener una duración Pues de 15 minutitos O... Ya iré... A ver La duración media va a ser Cada capítulo de 15 minutos Para no alargar una serie Porque ya que A mí me gusta editar los vídeos Y no me... No me gusta Antes... Antes yo era de estos de... Ala... Grabo, eh... Renderizo Y subiendo No, no Ahora como veis mi canal Si veis mis... Los que estéis en mi canal Lo que veis que siempre De lunes a viernes Subo vídeos editados Con... Con un... Mínimo esfuerzo ¿Sabéis? Con un trabajo Que se vea que hay trabajo En ese vídeo Mi... Mi... Mi propósito Con esta serie Es hacer una serie de... Pues hasta que acabe O sea para... A ver si puedo A ver si puedo Porque... Uy, el ratón Ya sabéis Si conocéis también mi canal Que yo la serie Las dejo abandonadas Muy fácilmente Porque no me llaman Y básicamente Pues a ver si esta Le pillo el tranquillo Y me gusta la serie Y esto parece que se va a hacer de noche No, no, no Aún está de día ¡Oh! Haciendo inventario El mejor logro del mundo O sea A mí me cago en la puta A ver Mesa de crafting Ole, ole Mis huevos Ahí Y vamos a empezar La estructura de la casa ¿No? Vamos a empezar Una estructura sencilla De momento A ver Vamos a quitar esto Que esto no me gusta Aquí No me inspira confianza Aquí ¿Y de cuánto vamos a hacer la casa? Pues no lo sé Vamos a hacer una casa sencillita No quiero hacer una casa ahí De la puta madre ¿Sabéis? Yo lo que quiero es investigar Porque necesitaremos cama A ver Me gusta el río Tal y como está formado Pero no me gusta tampoco Porque está un poco mal formado Así que vamos a empezar A hacer la estructura A ver Si quiero hacer una casa Con puerta Recibidor Vamos a empezar A hacer el recibidor Aquí Sí, aquí Aquí Sí No está mal No está mal De una puerta De una puerta A mí las cosas De una puerta No me convencen mucho Me gustan más de dos puertas Así que vamos a hacer La de dos puertas Hostia Que me estoy Me estoy yendo del tema A ver La serie Esta Lo que va a consistir En capítulos De 15 minutos Cada uno Básicamente Haciendo vida normal En Minecraft Hostia ¿Esto está equivocado? ¿Esto está bien? A ver si aquí va a estar La entrada Si está equivocado Básicamente Eso 15 minutitos Y No voy a sustituir Por la serie De Minecraft Vídeos Los vídeos Principales Que son los de lunes A viernes No, no, no Eso olvidaros Los de lunes a viernes De lunes a viernes Habrá vídeos principales Con edición Estos vídeos Los subiré A tomar por culo Toda la hierba Estos vídeos Los subiré Viendo la aceptación De la serie Y viendo si le pillo cariño Estos vídeos Esta serie Básicamente Se subirá Los miércoles Depende de los miércoles Porque a mí los miércoles Es día que me gusta Hacer directos A ver A mí me gusta Hacer directos Todos los días No vamos a ganar Pero Los días Los miércoles Son días que Bueno Me apetece Hacer directos Pero bueno Esta serie Estará subida Cada A cada cierto tiempo No todos los miércoles Como estoy comentando Pero sí Sí a cada No sé ¿Sabéis? A cada miércoles Que me dé No sé ¿Sabéis? A lo mejor grabo Muchos episodios Del tirón Y se suben Cada miércoles Pero Ahí está la cosa ¿Sabéis? Así que El horario De esta serie Será Los miércoles Para no Interferir En los vídeos Principales De lunes a viernes Con edición Porque eso No lo quiero No lo deseo yo Y Y lo he hecho mal Lo estoy haciendo mal Porque A ver Vamos a ir ahí Porque básicamente Quiero hacerme una chita Al menos Quiero hacerme una puta hacha Porque si no No voy a cortar nada No voy a hacer nada Con una ensalada Ya me entendéis A ver A ver ¿Cómo que? Madera de leñador O sea ¿Me lo dais ahora? ¿En serio? ¿Me lo dais ahora? ¿Cuándo estaba bien? Hacha Y la mesa de creación No la he puesto Soy medio retrasado Yo es que con minecraft Me pierdo mucho Yo soy muy noob en minecraft O sea Lo que podéis ver Que todo el mundo es Oh si Soy genial En minecraft No sé No sé cuánto No, no Yo soy noob Y como veo que Son siete Acabo de Estoy siete minutos de vídeo Y no he hecho casi nada Yo creo que lo vamos a Alargar a veinte minutos Si os gusta la duración De la serie Bueno El primero Vamos a empezar de quince minutos ¿Vale? O sea este capítulo Como va a ser el piloto Va a ser de quince minutos El capítulo Si queréis que lo haga de veinte Me lo decís en los comentarios Porque esta serie Quiero que sea apoyada Si veo que es apoyada La subiré regularmente Como de esto A ver Estas semillas me gustan Me ponen a tope Estas semillas Así que lo que vamos a hacer es A ver si me cae más semillita Y ya me han caído tres Y nos vamos a plantar Cerquita de aquí A ver A tomar por culo tanta hierba Hostia No quiero tanta hierba Joder No, no quiero La flor La flor a tomar por culo A ver Uno aquí Va a tomar por culo tanta de esto Hay alguna vaca He visto alguna vaca Una aquí Y otra aquí A ver Vamos a investigar Que hay por ahí Ay conejito Mira ya tenemos conejito Joder Tenemos un riachuelo Aquí de la hostia Y tenemos aquí un desierto Yo por qué quiero tanto desierto Macho No quiero desierto No quiero arena Bueno A ver si me sirve Me sirve para cristal Sí Pero es que Joder Tanta arena Odio los Odio los mundos Que me tocan siempre Con arena al lado Tío Me gusta eso Con bosque Con mi praderica Que hay mucha pradera No es Hostia Hostia Mi ratón Mi ratón Que es así de guay Y hace las cosas Cuando le sale de la polla Algún día me tendré que comprar Pero Un ratón nuevo Pero oye Me gusta este ratón No me da Solo me da esos problemitas Cuando le sale de los huevos Así que oye Está bien No voy a correr mucho Porque no me creo cargarme Tampoco todos los Son los pasos de los conejos Me acabo de emparanoiar muchísimo O sea Me acabo de cagar Vivo O sea Estaba diciendo Pero que hace pasos en Minecraft Tío O sea Me cago en la puta Que no estoy en ningún server Macho Básicamente No me quiero cargar los cerdicos Porque les quiero hacer una granja Les quiero No sé A lo mejor en el siguiente capítulo Empiezo a hacer la granjita Quién sabe Porque ahora quiero cavar la casa Básicamente Quiero meterme A ver Quiero meterme en algún sitio Al ser verdad Quiero meterme en algún sitio Sin que me pete en el orto ¿Sabes? Al salir Y tiene que ser No tiene que ser claustrofóbica No tiene que ser claustrofóbico el techo Así que A ver A ver Esto así Oye Para empezar una casa La he hecho bastante grande La verdad Y sí La he hecho bastante grande Por lo que tendría que ser Una casa normalita Al empezar en una serie de Minecraft No sé Se me ha ido la olla Mira Aquí hay más árboles De estos que me gustan Así que Ole Chachipiruli para mí Chachipiruleta A ver si acabamos A ver si acabamos La estructura de la casa Al principio de la serie Estaría muy bien Estaría muy chulo La verdad Porque Oye Creas o no Acabar una casa En un principio Está muy bien Mira Ahí tenemos tinte Así que A mí me gustan A mí me gustan los suelos Con lana Así que Si ahí tenemos tintes Nos da la facilidad De tener tintes Oye De puta madre Casi me ahogo Hablando O sea Mi estampa entera Hostia Hostia Que casi me ahogo En serio chicos Casi os quedáis sin ruca En mitad De una serie Es que hablo demasiado Hablo demasiado A ver Dame Dame esto Para mí también Para el chache esto Para mí esto Joder Tenemos un montón de minas Macho Sí pero ya verás Me empiezo a perder aquí Me empiezo a ondear Por este bosque Y me pierdo Hostia La gallina macho O sea Ha hecho a tomar Por culo A ver Dame esto No sé si me habrán dado Más semillas Pero oye Bienvenidas a ser Las semillas Cuando me las den Así que voy a hacer así Paca Toma semillaza Y vamos a Para mí toda la madera Y a ver si acabamos La estructura de la casa ya Sería un alivio Tengo que hacer puertas ¿Cómo se hacían las puertas? Ahora que caigo Ahora que caigo en la cosa En el quid de la cuestión Las puertas se hacían así ¿No? Macho madre mía ¿Cuánto tiempo hacía Que no jugaba Mike? Sí Tres puertas ¿Yo para qué quiero tres puertas? Tío Si yo quiero dos Solo Pongo una salidita Por si queremos hacer Una salidita de escape ¿Sabes? Muy bien Ruka Muy bien Hostia ya está Y ya está atardeciendo ¿Sabes? O sea Me va a tener que dar tiempo Para Para hacer al menos Un poco de estructura de casa Macho 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 ¿Imagináis que muero En el principio de la serie? Sería un cachondeo total ¿Eh? O sea Hostia No me inspira No me inspira para nada Confianza Que se esté haciendo de noche Ahora A ver eso ahí Macho Ya podrías No sé No ser tan malo Colocando bloques Ruka Bueno al menos aquí No me van a hacer daño Eso espero Eso espero A ver ¿Van a aparecer bichos? No sé Pero a mí Los bichos me asustan Básicamente En la noche me asusta Bueno Vamos a poner una puerta aquí En plan Ala A tomar por culo O sea La puerta más cutre Que veréis en una serie De Minecraft ahora mismo O sea Una puertecica ahí A tomar por saco ¿Sabes? De puta madre No oye No está mal No está mal Me voy a hacer aquí Una escalera Para salir Básicamente Porque si no No voy a poder salir Ni entrar ¿Qué coño suena? ¿En serio le han puesto Chirridos al A la madera ahora? O sea Tenéis que hacer tan creepy El puto Minecraft Que estoy solo en casa Macho Me da tiempo Me da tiempo Atarar un poco de árbol Y hacer la estructura Ahora es cuando me mata Me aparece un esqueleto Un creeper O lo que sea O lo que coño sea Y me dice Hola Ruka Y yo Hola tu puta madre Hijo de puta Ja ja No sé si son las gallinas Pero me tienen Cagadísimo Las putas gallinas En serio Quita de en medio Coño No 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 Ven 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 Vas a entrar conmigo Ven 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 va Vamos a tener una mascotita Vale no 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 Mascota abortada Mascota abortada Mascota abortada Macho Joder Ya ha tenido que venir el zombie Macho A tocar la moral Joder ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Estás contento ahí? ¿Estás contento eh? ¿Estás contento? Gañan Hijo de puta Qué contento se te ve Qué contento Te quedas ahí Te quedas ahí Capullo Te quedas ahí Tú vamos a taparlo No me da No me da No me va a dar No me va a dar No me va a dar No me da No me da No tendría que haber gastado Toda la madera Hostia Ya hay un creeper por ahí La puta madre Un esqueleto Y un zombie Hostia macho Está muy fuerte el sonido A ver Opciones Música y sonido Volumen general Demasiado alto Música no Música sí Música al 30 Y así está La música la quiero tío Yo creo que un rollito en Minecraft A ver Esto El techo aquí tiene que estar quitado Pues si no me agobio Un poco claustrofóbica la entrada A la que me pienso Hostia macho Eh zombie Cállate un poquito Que estoy concentrado O sea Cuando Ruka se concentra El Ruka se concentra Zombie asqueroso ¿Vale? ¿Vale? ¿Quedamos? ¿Quedamos? Que pesado eres Hostia Y el creeper me ha visto O sea De puta madre ¿Sabes? Pues Hola Hola Mira lo que feliz Hola 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 No A Chris Zombie no te quiero O sea No Cortas el rollo No, no, no Me acabo de Mi vida acaba de pasar Eh Alrededor de mis ojos Eh La 13-14 Bueno chicos Acabamos aquí el capítulo Espero que le apoyéis Con los likes Y sinceramente Si os gusta la serie Yo la seguiré encantado Si os gusta Si la apoyáis Claro Y bueno Pues ya sabéis Todo lo que digo Un like ayuda muchísimo Los comentarios suben Muchísima moral Seguidme en Twitter Siempre está en la descripción Y un gran saludo a todos En el siguiente capítulo Empezaremos de día ¿Vale? Dejaré que adelante el día ahora Así que ahora sí Un gran saludo a todos